Estimados y estimadas, bienvenidos una vez más a un nuevo contenido del canal. Espero que estén muy pero muy bien. Y bueno, vamos a ver en este caso una herramienta muy pero muy potente dentro de la nueva versión de Builderall 5.0. Es una herramienta nueva y se trata nada más ni nada menos que de WhatsApp Launch Manager. La herramienta de lanzamientos para WhatsApp que nos permite básicamente crear automatizaciones de texto, videos, imágenes y audios dentro de distintos grupos de WhatsApp que vamos a ir creando. Así que es una herramienta muy pero muy poderosa y la vamos a ver en este caso. Un repaso vamos a hacer de las diferentes funcionalidades y opciones que nos trae. Y vamos a explicar algo de teoría también para que puedan entender de qué va. Así que bueno, bienvenidos. No te olvides sin antes de dejarme tu me gusta, de suscribirte al canal para recibir mucho más contenido de valor de todas estas herramientas digitales y mucho más. Bienvenidos una vez más y vamos a empezar. Muy pero muy bien, vamos a comenzar a elaborar una especie de teoría para que puedan entender de qué va esta herramienta y lo útil que puede llegar a ser. Perfecto. WhatsApp Launch Manager de Builderall. Puedes nutrir a tus prospectos desde WhatsApp a través de los grupos. Con esta gran herramienta podrás nutrir a tus prospectos a través de un grupo de WhatsApp enviando contenido de valor de cualquier nicho que trabajes. Supongamos que tú trabajas en un nicho determinado que puede ser hoy en día, como ustedes sabrán, existen muchos nichos en donde podemos, por ejemplo, estar dentro del nicho de la indumentaria, el nicho de las artesanías. Podemos estar en un nicho de la belleza, la salud y bueno, un sinfín de nichos el cual nosotros vamos a poder ir llevando estos prospectos a estos grupos determinados y lo cual vamos a estar nutriendo, enviando, por ejemplo, diferente tipo de contenido a través de texto, a través de videos, a través de audios y demás. La cual estas personas van a estar recibiendo este contenido de valor y van a poder entender de qué va todo esto. Luego podemos implementar, digamos, una especie de embudo de ventas y poder ofrecer un servicio o producto que vendamos. Por ejemplo, puede ser incluso un curso digital. Si tú estás dentro de lo que sería el marketing de afiliados, puedes ofrecer un producto, luego de nutrir de forma específica tu prospecto y le ofreces un producto que tienes entre manos. Por ejemplo, imagina tener personas interesadas en un grupo de WhatsApp dentro de un nicho específico. Podrás ofrecer productos y servicios con una tasa de conversión de compra muy alta debido al nivel de apertura de la app de mensajería de WhatsApp. Es una aplicación que se utiliza hoy en día y se utiliza muchísimo y puedes hacer valer esto para que puedas vender tu producto. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las estadísticas de WhatsApp y por qué es importante que tengamos que utilizar este tipo de herramientas para favorecer a nuestro negocio. Por ejemplo, WhatsApp es una aplicación que desde el 2014 es líder del mercado con, digamos, números increíbles de estadísticas y sigue en pleno crecimiento desde ese año. Además, es utilizado por casi todo el rango de edades donde el 97% de los usuarios van de los 18 años a los 29 años de edad y un 93% son del rango del 30 a 49 años. Como pueden ver, es un rango muy amplio de edades y se utiliza muchísimo. Es una aplicación que se usa con frecuencia y un estudio en Alemania reveló que el 75% de la población usa WhatsApp al menos una vez semanalmente, por lo que la tasa de apertura es muy alta. Se utiliza mucho y todo el tiempo. Ofrece un contacto más directo con la persona de manera que genera más confianza y transparencia y está en constante crecimiento y evolución y además actualizan las funciones y sus características. Todo esto reúne esta gran aplicación de mensajería. Por ende, es muy importante que la utilicemos para realizar nuestro marketing de forma adecuada. Muy pero muy bien. Hecho esta introducción, vamos a ver de qué se trata la herramienta y vamos a hacer un repaso con las diferentes características que nos brindan para entender cómo usarlas. Perfecto. Dentro de nuestro tablero de Builderal vamos a ir y dirigirnos a aplicaciones y vamos a venir aquí a correo electrónico de gestión. Tenemos la aplicación de mensajería WhatsApp y tenemos automatización de lanzamiento de WhatsApp. Esta es la aplicación que vamos a ver hoy en día. Por el momento tenemos en Builderal dos tipos de herramientas que podemos utilizar dentro de la aplicación de mensajería WhatsApp. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata la automatización de lanzamientos de WhatsApp. Hacemos un clic y aquí nos va a abrir esta interfase que es la interfase de WhatsApp Launch Manager. Aquí nos aparece como en la mayoría de las aplicaciones van actualizando y va apareciendo un overview. Es un resumen de lo que se trata de esta herramienta. Así que aquí vamos a esconder esto. Aquí tenemos la interfase. Es muy sencilla. Generalmente todas las aplicaciones que tenemos dentro de Builderal tienen una interfaz muy sencilla e intuitiva. Obviamente hay que conocer algunas de las características de configuración. Pero bueno, básicamente son muy sencillas de entender. Aquí tenemos un panel superior en donde tenemos, por ejemplo, los números que vamos a ir agregando a esta herramienta. Entonces, en primera medida, como pueden ver, la aplicación está en inglés. Vamos a ir al loguito aquí que aparece en la parte superior derecha. Hacemos un clic y lo vamos a setear en español. Ahí tenemos la aplicación en español. Así con un simple clic ya podemos configurarlo en nuestro idioma. Siguiente paso. Si tú todavía no has agregado un teléfono a la aplicación, es el primer paso que debes realizar. Aquí voy a ir a mis números. Y aquí vamos viendo el número que tienes adosado a la aplicación. Si quieres agregar un nuevo número, aquí puedes hacerlo desde este botón. Nuevo número. Y si todavía no has registrado un número, te va a aparecer esta ventanita. Esta ventana te permite vincular un teléfono con la aplicación. Entonces, de manera similar a WhatsApp web, vas a escanear el código QR y te vas a conectar y vincular tu teléfono a la aplicación. Es muy importante que sepas que si tienes abierta una ventana de WhatsApp web, es conveniente que tú la cierres y trabajas con este navegador. Aquí, por ejemplo, dice que para usar Builderall Group en la computadora no somos compatibles con la versión beta de WhatsApp, ya que aún está en desarrollo. Ten en cuenta esto. Entonces, para poder vincularla, aquí puedes ver que tienes una serie de pasos que debes hacer, muy similar a lo que es la vinculación con WhatsApp web. Abres tu WhatsApp en tu teléfono, clic en menú, de los tres puntitos, configuración, dispositivos vinculados, apunten su teléfono hacia esta pantalla para escanear su código. Este va a ser el código. Y para que todo funcione bien, asegúrese de no tener otra sesión iniciada en WhatsApp. Esto es lo que les decía dentro de su navegador. Para que sus campañas se ejecuten correctamente, debe iniciar sesión en Builderall Group. Y para que haya un mejor funcionamiento, se recomienda usar dispositivos con sistema operativo Android. Esas son las recomendaciones que brinda la herramienta. Y bueno, básicamente es esto. Añaden su teléfono y ya pueden comenzar a trabajar y configurar la herramienta. Vamos a volver aquí al panel. Y aquí tenemos el panel principal en donde vamos a comenzar a crear una campaña. Vamos a hacer clic aquí en crear campaña. Y aquí nos aparece esta ventana en donde debemos seguir una serie de pasos hasta que finalicemos esa configuración. En primera medida vamos a colocar un nombre de campaña y un número de la campaña. Siempre es conveniente elaborar un bosquejo de lo que vamos a hacer. Perfecto. Dentro del ajuste de campaña nosotros vamos a crear un grupo relacionado a artesanías y manualidades. Si tú estás dentro de este nicho, puedes implementar este tipo de estrategias. Y si estás en un nicho diferente, digamos, las estrategias son similares. Simplemente lo que vas a cambiar es algunos nombres, algunas descripciones y obviamente el contenido. Pero bueno, lo más importante que recomiendo es que todo encaje. O sea, si tú estás dentro de un nicho, en este caso de artesanías que vamos a elaborar, le coloques una imagen referida a artesanías, que el contenido siempre esté referido a el mismo nicho. Si no, muchas de las personas obviamente van a irse del grupo y la estrategia de marketing no va a funcionar como nosotros queremos. Además, hay que saber que hay que darle rodaje a este tipo de estrategias. Siempre hay que publicar contenido, estar al tanto. Todo esto es importante a la hora de que nuestra estrategia sea efectiva. Así que tenganlo en cuenta. Perfecto. Vamos a colocar el nombre de campaña. artesanías y manualidades. Vamos a seleccionar un número. En nuestro caso va a ser nuestro número. En este ejemplo es muy bueno porque en mi caso tengo una sesión de WhatsApp web abierta. Aquí aparece este error que dice parece que este número no está conectado. Para utilizar todas las funciones de WhatsApp Launch Manager no puede tener otras conexiones activas. Como WhatsApp web, Builderall Zap, que es la otra herramienta de Builderall. Y bueno, aquí en este caso vamos a cerrar nuestras sesiones. Muy bien. Una vez que desvinculamos las sesiones activas del dispositivo, aquí nos permite la herramienta continuar. Vamos a darle clic al siguiente. Recuerden que ustedes pueden volver desde este botón. Pueden regresar a la pantalla y a la configuración anterior, al paso anterior. Pero bueno, en este caso vamos a darle siguiente. Aquí vamos a colocar el nombre del grupo. ¿Cuál va a ser el nombre? En este caso es el nombre que va a estar visible para todo el grupo. Si volvemos aquí, este va a ser el nombre de la campaña que va a ser específicamente para nosotros. Perfecto. Nombre del grupo vamos a colocar. Recuerden que el nombre del grupo tiene cierta cantidad de caracteres que pueden utilizar. Así que tenganlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a colocarle el mismo nombre que le colocamos de la campaña. Sí, por ejemplo, si yo sigo escribiendo aquí no me va a dejar. Ahí me alcanzó. Entonces andamos bien. Muy bien. Una vez que ya hemos colocado el nombre del grupo, podemos directamente cargar una imagen del grupo de referencia. Vamos a hacerle un clic aquí. Y simplemente vamos a buscar esa imagen. Aquí tenemos una imagen. Vamos a seleccionarla y vamos a abrirla. Ahí tenemos esa imagen cargada. Muy pero muy bien. Ahora lo que debemos hacer es seleccionar esos administradores que van a, digamos, llevar a cabo la gestión de este grupo de forma automática. Aquí tenemos una lista seleccionable. Si hacemos clic aquí vamos a ver que aparecen todos los contactos que tenemos dentro del teléfono. Vamos a poder seleccionar. Algo muy importante que debemos hacer aquí es, por ejemplo, que lo ideal sería tener dos números separados. Entonces nosotros asignamos un número a la aplicación y luego a través de ese número asignamos otro número. O directamente podemos trabajar con el contacto de un amigo, un familiar que tengamos. Lo colocamos como número dentro de la aplicación y luego en esta campaña lo que hacemos es seleccionar nuestro nombre como administrador. Ya he probado y he asignado mi número como lista dentro de WhatsApp, pero no te permite asignarlo como contacto. Si alguno lo ha podido hacer, buenísimo. Lo puede dejar en los comentarios del video como es el paso a paso para poder realizarlo. Pero en mi caso he probado de varias formas y no he podido. Así que lo ideal sería tener dos números diferentes. Entonces bien, ustedes lo que van a hacer aquí van a seleccionar un administrador. Pueden seleccionar varios administradores si ustedes lo desean. Pero en mi caso voy a seleccionar uno. Perfecto. Una vez que lo seleccionan vamos a colocar una descripción del grupo, por ejemplo. Un grupo destinado a compartir información valiosa sobre manualidades. Artesanías y artesanías de todo tipo. Una vez que ya lo tenemos completado vamos a darle a Next. Perfecto. Ahora tenemos la parte de la configuración de estos grupos. Entonces tenemos tres apartados. En el primero tenemos que definir cuál es el número de grupos. El número de grupos por campaña. Fíjense que aparece por defecto el valor de 100. Esto lo podemos setear como nosotros queremos. Y tenemos la posibilidad de colocarlo y configurarlo hasta 500. ¿A qué hace referencia el número de grupos? Va a ser la cantidad de grupos directamente que vamos a crear. En nuestro caso vamos a hacerlo solamente con pocos grupos. Simplemente con un grupo. Y bueno, luego tenemos que configurar el límite de personas. Cuál va a ser el número de personas permitidas por grupo. El máximo va a ser, si nos posicionamos aquí, va a ser de 235. Y aquí podemos setear la cantidad máxima de personas que van a pertenecer o van a tener la posibilidad de ingresar a este grupo. Por ejemplo, vamos a darle, dejarle el máximo. Y este va a ser el número inicial. Va a ser el número que hace referencia al identificador del grupo. O sea, si nosotros, en nuestro caso, vamos a crear uno solo. Este va a ser el número del primer grupo que vamos a crear. Que va a ser este justamente. Y por razones obvias, vamos a asignarle el número 1. En este caso. Pero podemos empezar por cualquier número. Por ejemplo, 50. Si nosotros, por ejemplo, lo dejamos en este número. El primer grupo, o sea, este grupo que vamos a estar creando. Va a comenzar con un ID de 50. Y luego tenemos la posibilidad de hacer un check aquí. Que lo que nos permite es que los clientes se unan a más de un grupo. Si creamos varios grupos. Podemos hacer que esos mismos clientes, esas personas puedan ir ingresando a esos grupos que vayamos creando. Una vez que tenemos todo esto listo. Vamos a darle un número inicial de 1. En nuestro caso aquí. Vamos a darle al siguiente. Perfecto. El paso que sigue es un paso de información. Por ejemplo. Atención. Asegúrese de no tener otra sesión iniciada en WhatsApp. Esto es muy importante. Como bien le dijimos anteriormente. Para que no genere ningún tipo de error en la aplicación. Y podamos hacer esa configuración de forma correcta. Debemos tener solamente esta sesión abierta con la aplicación de WhatsApp. Para que sus campañas se ejecuten correctamente debe iniciar sesión en Builder al Group. Si desconecta su teléfono para utilizar otra aplicación de WhatsApp. Esta campaña se detendrá. Los mensajes no se enviarán. Y los prospectos no podrán unirse a los grupos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Para que todo esto funcione de forma sincronizada y correcta. Una vez que entendimos estos pasos. Vamos a darle a siguiente. Y por último guardar. Vamos a darle a guardar. Muy bien. Continuando nos va a aparecer esta ventana. En donde tenemos lo que sería una especie de panel de estadísticas. En donde vamos viendo la cantidad de leads que se van uniendo a nuestros grupos. La cantidad de grupos. Los mensajes. Y los administradores del grupo. Perfecto. Aquí tenemos un panel como bien les dijimos de estadísticas. Donde vemos el número de miembros por día. Y vamos viendo los diferentes días a lo largo de un gráfico. Miembros por etapa. Tenemos también. Perfecto. Y más aquí abajo tenemos los datos de los administradores. Y la gente que va apareciendo. Que se van asignando a los diferentes grupos. Van ingresando. Vamos a poder ir viendo los diferentes detalles de cada uno de ellos. Más aquí abajo tenemos el grupo de artesanías y manualidades. Cuando fue creado. En qué fecha y en qué horario. Perfecto. Aquí tenemos un botón que nos dice el enlace al grupo. Simplemente hacemos un clic y ya vamos a tener copiado ese enlace del grupo. Si queremos verlo. Podemos abrir una nueva pestaña. Y aquí nos carga lo que sería ese grupo creado. Manualidades y artesanías. Podemos ver la descripción que le hemos asignado. Que le hemos configurado. Y aquí podemos ver los botones de WhatsApp. Podemos ingresar a través de web. O de la aplicación. Si no tenemos WhatsApp. Podemos descargarlo desde aquí. Y luego aquí tenemos un menú. Sandwich. En donde podemos ver diferentes tipos de opciones. Las cuales tenemos grupos. Aquí vamos a ir viendo la cantidad de los grupos que vayamos creando. Cuáles son las cantidades de leads que tenemos. Y aquí tenemos un menú. En donde podemos hacer una eliminación de este grupo. Si nosotros deseamos, nos pregunta si deseamos borrar este grupo. Esta acción no puede ser deshecha. Así que recuerden esto. Simplemente debemos tipear manualidades y artesanías en este campo. Y nos va a aparecer el botón de borrar. Y lo podemos borrar. Vamos a cancelar. En este caso podemos importar un grupo también. Si deseamos podemos seleccionar diferentes tipos de grupos que tengamos nosotros. Dentro de nuestra aplicación de WhatsApp. Directamente ya la toma desde la aplicación. Podemos importarlo fácilmente. Lo seleccionamos y lo importamos. Esta es una función muy interesante que podemos utilizar. Pero bueno, vamos a regresar. Y vamos a ir seguir viendo las diferentes opciones. Hacemos un clic en este menú. Sandwich. Etapas de la campaña. En este apartado es muy interesante. Nos permite hacer una especie de embudo de venta. Pero esta opción está en desarrollo todavía. Recuerden que todas estas aplicaciones que pertenecen a Builder 5.0. Muchas de ellas están en etapas de desarrollo. Si bien tienen mucha funcionalidad. Hay diversos apartados que aún están en prueba o están en desarrollo. Aquí podemos crear nuevas etapas. Y bueno, podemos definir un paso determinado. Paso 1. Guardar. Y nos crea un nuevo paso. Y aquí podemos ir asignando diferentes números de teléfono. De acuerdo al administrador que nosotros se hemos asignado. Están en desarrollo. Así que todavía no vamos a profundizar demasiado. Bueno, muy bien. Si te ha gustado el video, no te olvides de suscribirte. De darle un me gusta. Y de compartir la información para que pueda llegar a mucha más gente. Y además para que tú te puedas informar de todas las novedades que vayamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Así que muy bien. Vamos a dejar hasta acá este video para que no se torne demasiado compleja la aplicación y las diferentes configuraciones. Ya en el próximo video va a ser muy interesante. No se lo pierdan. Porque vamos a ver cómo podemos configurar y diagramar esos pasos. Para poder ir automatizando todo el proceso en nuestro grupo de WhatsApp. Y luego finalizando vamos a probar la aplicación en su totalidad. Para realmente ver la potencialidad que nos ofrece. Así que muy bien. Esto es todo. Gracias por estar de ese lado. Y nos veremos en el próximo capítulo.